Hola amigos del canal espero que estén muy bien El día de hoy vengo a traerles la noticia que está 100% confirmado el viaje a medico en el mes de junio Las fechas disponibles son a partir del 16 de junio hasta el 25-26 de este mismo mes Pueden escribirme por canciones murgueras al whatsapp que está en la descripción de este video Estamos a pocos días de hacer el lanzamiento oficial del cancionero 2.0 Así que recuerda que también se encuentra en fase de preventa 2 Donde está mucho más económico para las personas que quieran adquirir lo nuevo O para aquellos que en algún tiempo tienen el cancionero de 61 canciones o de 113 canciones Puedan actualizarlo a un bajo costo Recuerden muchachos seguirme en nuestras redes Facebook, Instagram, Whatsapp y por supuesto aquí en Youtube No siendo muy muchachos los veo con esta canción X de Niki Yani, J Balvin Que está haciendo y marcando la parada ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música